Sí, sí, un partido donde a mí personalmente me voy a enfrentar a un ex equipo mío, donde bueno, me tocó estar un año con ellos ahí y bueno, ya saben, luego que no la pasé muy bien por el hecho de la lesión, me tocó pasar por un mal momento, me lesioné en la jornada 3, luego volví en los últimos dos partidos de liga y bueno, pude terminar bien el año por lo menos compitiendo que era lo que quería y bueno, más allá de eso me quedo con la gente que conocí en Lugo, con el gran club que es y bueno, eso es con lo que me quedo, ¿no? Sí, porque para mí era un año crucial, era un año importante donde había apostado fuertemente en lo deportivo por el proyecto del club, un proyecto muy llamativo, muy interesante para el jugador y bueno, para el club mismo también, más allá de eso nos tocó hacer un gran año deportivo y bueno, este año también está yendo muy bien las cosas, cosas que me alegro también, ¿no? Bueno, recientemente acabamos de cambiar de míster, tenemos un míster nuevo, un míster que vino con las ideas muy claras, ha exigido desde el primer día, nosotros inmediatamente nos pusimos a su disposición y bueno, estamos con muchas ganas de trabajar y bueno, y sacar esta situación adelante, ¿no? El equipo está bien, el equipo está fuerte y seguramente que trabajando de la manera que lo estamos haciendo van a llegar resultados positivos, ¿no? Por supuesto, uno siempre está a disposición, personalmente yo siempre me manejo así, siempre que me tocó jugar o no, siempre estoy a disposición del entrenador para lo que me necesite. Sin lugar a dudas estoy entrenando de la mejor manera, primero para beneficio del equipo, luego lo individual y bueno, como te comento, estoy entera a disposición del equipo y del entrenador, por supuesto. Bueno, nos ha explicado algunos conceptos, bueno, de tratar de sacar mucho el balón afuera, de salir mucho por bandas, bueno, de cuando no tenemos el balón, ser un equipo bien armado, organizado y que estemos muy juntos y podamos presionar bien, luego que hagamos una presión organizada para, bueno, poder robar y a partir de ahí jugar, ¿no? Así que esperemos adaptarnos rápidamente y bueno, y agarrar esa idea que él nos tira para, bueno, inmediatamente poder empezar a jugar de la mejor manera y bueno, y lo que más nos urge en este preciso momento es ganar, ¿no? Bueno, tal cual, ya no podemos dejar pasar más partidos, esto desde el principio de liga se dice que es largo, pero el tema y la realidad es que los partidos van pasando, las jornadas van pasando y cada vez se quedan menos puntos en juego, entonces, bueno, ya no podemos perder más el tiempo, ya a partir de este fin de semana tenemos que preocuparnos en sacar los tres puntos y bueno, a partir de ahí seguir trabajando partido a partido para seguir sumando y bueno, y salir de la situación que estamos. Sí, eso va agarrado todo de la mano junto con el trabajo de todo el equipo, no solo de la defensa, sino también desde nosotros que tenemos que ser los primeros delanteros cuando el equipo en este caso no tiene el balón, ¿no? Así que bueno, yo pienso como lo dije anteriormente que a partir del trabajo que estamos haciendo y consiguiendo con el nuevo míster vamos a mejorar en todos sentidos, ¿no? Sí, lo he visto en algunos partidos y bueno, uno siempre se entera de todo, no me asombra en la posición que están, en la clasificación, es un equipo donde tiene un entrenador fantástico, un entrenador donde ya trae una base de trabajo con jugadores desde años anteriores y bueno, como te digo, no me asombra porque bueno, sé cómo trabajan, sé al fútbol que juegan y que lo hacen muy bien, ¿no? Sí, sí, es lo que trato de decir, ellos viven de eso, viven del balón, le dan total importancia al balón de tener la posición y bueno, de esa manera es donde ellos tratan de hacerte más daño a los rivales, ¿no? Así que bueno, va a ser un partido complicado donde nos vamos a enfrentar a un equipo muy potente que bueno, que trata muy bien el balón y que bueno, como todos los partidos de esta categoría va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros con nuestras propias armas vamos a enfrentarlos y bueno, y a tratar de darnos una alegría a nosotros y bueno, y a la afición que lo necesitan también, ¿no? En la situación que estamos, la verdad que lo de la afición de aquí es para cerrarse el sombrero porque ellos vienen a todos los partidos, siempre animan, son muy fieles a su equipo y eso es lo más bonito y bueno, desde parte de nosotros decirle que vamos a dejar todo, a dejar cada gota de sudor para poder darle alegría aquí hasta a lo que resta de año, ¿no?